Buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bueno, preparados ya para el plato fuerte de la noche, el gran invitado de esta cuenta el día de hoy y en lo personal también un ídolo musical, un referente para mí en lo que ha sido mi desarrollo musical por tantos años. Hablar de Fernando Osorio es hablar de música, es hablar de tantas cosas bonitas, porque me recuerda también la Caracas bonita, la Venezuela bonita, la Venezuela mágica, la Venezuela llena de grandes cantantes, compositores. Hablar de Fernando Osorio es hablar también obviamente de mi niñez, de esa gran Venezuela donde crecí. En lo personal soy muy admirador del personaje que vamos a tener hoy aquí en nuestro programa. Ya llegó Fernando, así que hoy voy a disfrutar, este va a ser un live diferente, voy a disfrutar al máximo porque esta persona que está acá es una influencia musical para todos nosotros. Fer, ¿cómo estás hermano? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? Bien. Bien, bien, mira, encantado de poder tenerte acá. Para mí no sabes lo que significa el privilegio que es tenerte acá, poder conversar contigo por la admiración que te tengo en lo personal. Tengo muchos años siguiendo tu carrera, tu desarrollo, tus canciones. La verdad es que, bueno, estoy sumamente emocionado por tenerte acá y poder compartir contigo. Muy amable, muy amable por decirme todo lo que me dices. Muchísimas gracias. Y para mí, de verdad, un placer estar aquí contigo esta noche con las personas que se van a conectar y poder conversar un rato y compartir y hablar de las canciones, en fin, de lo que tú quieras. Con mucho gusto. Fíjate que, por ejemplo, ayer, ayer tuvimos la oportunidad también de tener a otro de los grandes maestros musicales de nuestro país. Ayer tuvimos con Yasmín Marrufo. Y bueno, dentro de todo lo que pudimos hablar en algún momento, en algún segmento, le comenté de ti y bueno, se asombró. O sea, hizo así por el respeto, Fernando, que tienen todos los grandes compositores, los grandes artistas, no solo venezolanos, sino a nivel internacional por lo que tú haces. Bueno, tanto así que hoy día estás donde debes estar, en el salón de la fama de los escritores, de los grandes compositores de nuestro continente. Muy amable, muchas gracias. Sí, es muy lindo, es muy lindo el poder uno, digamos que, primero, el haber podido hacer todo este tiempo lo que uno ama hacer, ¿sabes? Y en mi caso, pues, hacer canciones y comunicarme con la gente a través de ellas. Es maravilloso y poder, además, coincidir con gente tan especial, tan talentosa, tan sensible, como es el caso de Yamil, del que me estás hablando. Es muy, muy hermoso y también admiro, soy un gran fan de su trabajo porque también le ha puesto todo y se lo sigue poniendo, el corazón, el alma. Y de eso se trata, yo creo que ese es el objetivo, pues, que cada uno, desde su tribuna, le ponga lo mejor de sí a lo que hace, pues, para poder disfrutarlo y compartirlo. Bueno, te voy a contar un poco, más o menos, el concepto de lo que hemos estado haciendo. Este realmente es un proyecto, esto que tenemos acá es un proyecto de rescatar la Biblioteca Histórica de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de Venezuela, porque creo que también estamos trabajando con todas estas cosas retro. Pero a medida que fueron pasando los días, por ejemplo, aquí pasó Omar Vizquel, Johan Santana, aquí pasó lo más granado de nuestro béisbol, yo dije, yo dije, mira, vamos a hacer algo distinto, algo diferente, vamos a empezar a traer grandes músicos. Empezamos con Carlos Segura, por ejemplo, pasamos también con Emiro Delgado, Neguito Borja. Han pasado grandes cantantes, compositores. Pasó Karina la semana pasada y hablamos dentro de ese live un poco de ti, porque una de sus canciones fue compuesta por ti. Y bueno, yo dije, yo quiero tener a Fernando Osorio acá por lo que significa para todos nosotros que vivimos en esa época. Más allá de que esto sea una cuenta de béisbol, la gente ha aprendido a admirar el trabajo de cada uno de los cantautores y de los escritores que han pasado por acá. Y bueno, la idea de todo esto es pasarla bien, es pasar un rato diferente con una gran persona como tú. Para empezar el conversatorio, obviamente voy a empezar con una preguntita de béisbol, nada más. Aquí vamos a hablar de música hoy, pero ¿tú eres fanático del béisbol, Fer? La verdad, para serte sincero, no, no, no lo he seguido nunca, la verdad, no lo he seguido. En mi casa quizás lo que seguíamos mucho era el fútbol, pero tampoco soy futbolista, o sea, tampoco me considero seguidor del fútbol como tal. Si le preguntaran a mi hermano, seguro que te va a decir todo en referencia al fútbol, pero el béisbol no tanto, no tanto. No te preocupes, igual te queremos en la música, Fer. Lo que haces es uno de los mejores, así que no te preocupes. Para empezar, sí, claro, no dejes de hacer lo que estás haciendo a estas alturas, para darle mucho el tema del béisbol. Pero para empezar, fíjate que tu historia es fascinante, porque tú naces, tú naces en Bogotá, tú naces en Bogotá, en Santa Fe, y luego muy pequeño te vas a Venezuela. Cuéntame, cuéntame, ¿tienes algún recuerdo de Bogotá como ciudad cuando, en esos pequeños años? Y cuéntame si recuerdas cuando llegas a Venezuela, cómo fueron tus inicios realmente relativamente con la música, porque en tu casa tú eres el primer músico, más allá de que tu abuela tocaba guitarra. Qué bien, qué bien. Oye, qué lindo que has leído, has investigado sobre lo que hago, lo que he hecho. Efectivamente, yo nací en Bogotá, y los recuerdos que tengo de Bogotá, por lo menos de los primeros años, han sido basados en fotografía, porque yo nunca viví, digamos, conscientemente en Colombia. Nací allí porque mis padres, los dos, son de Bogotá, y nada, me fui muy pequeñito de allí. Eso sí, iba todos, o casi todos los años, a Colombia a visitar a la familia, pero de resto, la gran mayoría de recuerdos de mi niñez es de Venezuela, y de mi adolescencia, y de mi juventud, y demás, porque ahí fue donde permanecí la mayor parte del tiempo hasta que me vine a vivir a los Estados Unidos. Claro, incluso en esos inicios en Caracas, Fer, ya todos los cuatro años, y es una historia muy parecida, por lo menos en tu niñez, con Jasmil ayer, porque te identificas con la música directamente, y ya empiezas a entender que tienes un don, porque tocabas cualquier tipo de instrumento ya cuando estabas muy pequeño. A la edad de siete años, incluso, ya tú estabas, ya con tu abuela, con una guitarra, a pesar de que en tu casa no existía eso de la música directamente de tus padres. No, es cierto, es cierto, en casa no había instrumentos, pero en casa de mi abuela sí, porque ella como tocaba la guitarra, estaba la guitarra, y había un instrumento que es parecido a la guitarra, que se llama tiple, que es con cuerdas de metal, y me encantaba, digamos, verla a ella cantar, verla a ella tocar, mambucos, que le encantaban, y música romántica, pues, y quizás de allí fue que te daría a mí como que esa impresión, que luego la pude canalizar en Venezuela, porque estuve en el Friedman, yo desde que empecé, desde primer grado, estuve en el colegio Friedman, y tú sabes que el lema del colegio es, no hay cultura sin cultura musical. Era más importante asistir al ensayo con la orquesta que presentar el examen de matemáticas, y los que estábamos en la orquesta, recuerdo que cuando había ensayo, porque iba a haber algún concierto o lo que fuera, pues nos sacaban de los exámenes, literalmente, nos iban a buscar porque teníamos que ir al ensayo general, y eso me impactaba siempre, porque era como que, ¡guau!, el pertenecer a la orquesta, el ser parte de todo aquello, era algo verdaderamente importante. Y eso es lo que recuerdo, recuerdo, tengo en mi memoria los chelos, las cuerdas, todos afinando antes de empezar el concierto, esa música de cámara, pues, esa música seria, clásica, esa fue mi base, y yo tuve la oportunidad de aprender eso desde muy pequeñito, al igual que el 4 venezolano, que sin convertirme ni en violinista experto, ni cuatrista tampoco, me sirvió de base para después encontrar que con la guitarra era que me sentía más afín y podía transmitirme, podía transmitir canciones o sentimientos a través de canciones, y casi que de manera natural, fue algo que lo fui descubriendo con el tiempo poco a poco, ¿no? Bueno, yo después te voy a contar una anécdota de una canción tuya como solista, que yo escuchaba para dormir, o sea, yo, llegó un momento, mi mamá, sí, sí, pero eso te lo he contado más adelante, llegó un momento, en mi vida, yo tendría yo, no sé, alrededor de 8, 9 años más o menos, quizás un poquito más, que la única forma de que yo me durmiera, era escuchar esa canción en la radio, porque estaba sonando mucho, y después mi mamá me la tuvo que grabar en un cassette para dormirme, y entonces ahí aprendí quién era Fernando Osorio y me dio mucha curiosidad, y fíjate que eso pasa con mucha gente, a los 15 años, por ejemplo, compones tu primera canción, pero entonces, hay algo mágico entre todo esto, yo de niño, yo soñaba con cantar, siempre he cantado, claro, para mí, en karaoke, en otro tipo de cosas, pero, de pasar al plano, de poder componer, de poder hacer música, de poder transmitir música, que es muy distinto incluso a hacerla, como tú lo has hecho, hay una delgada línea, que no todo artista la cruza, Fernando, en tu caso, a muy temprana edad, descubriste ese don, ¿cómo fuiste descubriendo ese nivel mágico que tú tenías, para poder dedicarte a eso? o sea, ¿en qué momento te convenciste? Mira, yo no puedo hacer otra cosa, sino hacer música. Sí, oye, sí, fíjate que pasó de manera muy natural, la verdad que, muy natural, no fue planificado como tal, porque la música, en el Friedman, yo la aprendía, era como una actividad paralela a los estudios, y se suponía que al terminar el colegio, tenía que ir a la universidad, como todo el mundo hace, y tenía que sacar una carrera y demás, sin embargo, yo tengo que ser bien, tengo que serte bien sincero, lo único que no se me fue nunca, fue ese amor a estar con la guitarra, a cantar, y eso era mi cable a tierra, por así decirlo, para que no me dejara aturdida, por el mundo que se suponía que tenía que seguir, yo, como todo el mundo, ¿entiendes? como todos los demás, de manera que, después cuando entré, una época en que entré a una iglesia, yo soy católico de nacimiento, por la familia, y en la iglesia católica de Cumbre de Curumo, entré al coro, y ahí conocí a Juan Carlos, ¿ok? a Juan Carlos Pérez Otra, y allí, de manera muy natural, porque éramos unos pelados, yo tenía 16 años, 15 años, y Juan Carlos tendría 17, 18, no sé, éramos unos chavines, este, yo, a mí me impresionaba ver a él como tocar la guitarra de bien, y, y, y de esa manera, fue que empezamos a hacernos amigos, y a compartir la música, y a, y, y fue Juan Carlos, pero te debería decir yo que, que él hay que tener como más claro que, que había que grabar un disco, había que hacer algo, ¿por qué no? Y en aquella época, recuerdo, que tú también recordarás, había una novela muy famosa que se llamaba Ligia Elena, y, la protagonizaban Guillermo Dávila, y, y Alba Roversi, y, y ahí mostraban como, este, Guillermo iba a una disquera, mostraba sus canciones, no sé qué, parece muy, muy, muy naif lo que te estoy contando, pero de allí, de esas escenas, y de, de la popularidad de esa novela, fue que, Juan Carlos y yo dijimos, pero ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Vamos a llevar nuestras canciones, a ver qué pasa, pero para cantarlas nosotros, y entonces, el problema era que yo era, como te digo, un pelado, y mi papá no tenía ninguna, no le hacía para nada feliz, de que yo me pusiera en esas, porque yo tenía que ir a la universidad, ta, 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 entonces, las circunstancias hicieron, que nosotros comenzáramos como compositores, y que fuéramos dando las canciones, lastimosamente, a otros, y no poderlas cantar nosotros, ¿sabes? Pero fue de la manera que sucedió, y que hoy en día, lo agradezco, porque al final del día, todo pasa en la vida como tiene que pasar, y que eso fue lo que nos sirvió a nosotros, de, de piso, de plataforma, para, para no solamente darnos a conocer como autores, para otros artistas, sino después, para también, nosotros grabar lo nuestro propio, y que hoy en día, yo pueda cantar cualquiera de ellas, de las que me acuerdo, y decir, y decir, y decir, y qué bonito escuchar las historias de la gente, que conectó con ellas, y que, y que bueno, que después se convierte en una carrera, y que se convierte en un modo de vida, maravilloso, fascinante, que lo amo profundamente, y que, y que sigo amando, y espero seguir amando para siempre, definitivamente. Bueno, fíjate, para poner en contexto a la gente, que nos está escuchando el día de hoy, y para que pueda entender, tu papá, tu papá trabajaba en la industria petrolera, y entonces, yo imagino, y yo imagino que, que por eso él quería que tú fueses a la universidad, y te pudieras graduar de, de alguna profesión en específico, lo que hubieses querido en el momento, lo que no sabíamos es, yo me quedé, mi viejo, mi viejo, ¿cómo? Ajá, ya va, es que se nos, se nos quedó frisado un poquitico, ajá, ya volvimos, ya volvimos, ajá, ahora sí, ajá, bueno, te decía eso, sí, mi papá, mi papá siendo ingeniero, ejecutivo de la industria petrolera, pues él, imagínate, él andaba en otro mundo, que no tenía absolutamente nada que ver con el mío, entonces para él llegar del trabajo a la casa, y encontrar a su hijo, con una guitarra, en el cuarto, cantando, era como que bueno, que pasa aquí, ¿me entiendes? Era ese, era ese choque, después él, lo fue aceptando con el tiempo, al mismo tiempo me patrocinaba el hobby, porque lo veía como un hobby, y me regalaba una guitarra, o me regalaba algún aparato que me ayudara a grabar lo que yo, las ideas, y, pero, pero sí, o sea, fue, fue raro, fue raro romper con el paradigma en casa, de que había un artista, y que además te endozan el asunto de que como hijo, como hijo mayor, tienes que dar el buen ejemplo a tus hermanos, para que nos sigan tus pasos, y resulta que los dos nos siguieron, porque tanto mi hermano Eduardo, que es el que me sigue, es cantautor también, y mi otro hermano, que él es cineasta, y él estudió, aquí en los Estados Unidos también, cine, y, entonces se dedicó a eso, y hoy en día, pues, labora en eso también, es editor, y, y hace películas, y está en ese rollo, y entonces, le salimos todos, artista, al, al señor Aníbal, que, que en paz descanse, que se nos fue este, este febrero pasado, y, ahorita está en un lugar donde estoy seguro que lo entiende todo mucho más fácil, y dirá, bueno, mis hijos son, son unos duros, que se, se aventaron a hacer lo que querían hacer, correcto, y, y votaron por, por seguir sus sueños, y no solamente eso, yo estoy seguro que está, orgulloso de todos ustedes, eh, porque es que, no solamente se dedicaron a hacer lo que soñaron, Fernando, sino que además, han dejado un legado, en tu caso particular, tú no sabes, todas las personas que nos hemos enamorado, con alguna de tus canciones, y ya vamos a hablar un poquito de eso, porque, llega el año, ustedes, bueno, para retroceder un poquito, ustedes, tú y Juan Carlos, eh, empiezan en, en toda esta cofradía, musical en el año 82, pero no es sino hasta el año 85, que graban, por ejemplo, su primer disco, pero antes, incluso, hay canciones, para que la gente sepa, una de las, una de las primeras canciones, la grabó, la grabaste con, o la grabó Guillermo Dávila, que definitivamente, después viene el gran éxito, que, para que la gente sepa, quizás no lo sabe, solo con un beso, fue el primer gran éxito, de Fernando Osorio, en la voz, de Guillermo Dávila, perdón, de Ricardo Montaner, sí, sí, ajá, cuéntame, cuéntame primero, esos dos detalles, definitivamente, por un lado, y solo con un beso, de Ricardo Montaner, mira, definitivamente, es la primera canción, que me graban, en mi carrera, y que curiosamente, tiene un nombre bien, bien, como se llama, fuerte, definitivamente, me dedicaría, a escribir canciones, y a la música, fue bien contundente, esa palabra, esa me la grabó Guillermo, en el año 84, en el año 84, y me acuerdo, que cuando la escuché, por primera vez, en la radio, para mí, era alucinante, escuchar, en la voz de Guillermo, que Guillermo, en ese entonces, era como escuchar, hoy en día, a Fonsi, o escuchar, a Maldoni, o escuchar, a J Balvin, o sea, sin ánimo de comparar, pero era, el artista más popular, de aquel entonces, ¿cierto? Entonces, para mí, escuchar una canción mía, en la voz de este, de este artista, era muy importante, muy, muy, muy grande, luego, pasaron los años, porque entre definitivamente, y solo con un beso, hay, alrededor de 3, 4 años, más o menos, ajá, solo con un beso, sale, en el año 88, sale la luz, y antes de solo con un beso, había, había grabado, grabado Ricardo, vamos a dejarlo, en su primer álbum, que grababa con Solo Robben, que iba a ser su primer álbum, que iba a ser internacionalizado, era básicamente, el inicio oficial, internacional, Ricardo Montalé, que, que bueno, que fue maravilloso, que le abrió, muchas puertas a él, y que, y que le ha permitido, hacer una carrera estupenda, ¿no? hasta el sol de hoy. Aunque bueno, yo te voy a decir algo, vamos a dejarlo, yo aún la escucho, pero la escucho en tu voz, o sea, de verdad que incluso, yo, yo tengo mi playlist, de Fernando Osorio, en particular, donde están, canciones con Juan Carlos, ya con el dúo, y tengo un montón, de canciones tuyas como solista, porque, porque en su momento, también, vamos a hablar de tu tema, como solista, porque también pegaste mucho como solista, quizás la nueva generación de estos muchachos, quizás no te habían escuchado mucho, pero, en el tiempo que yo escuchaba música, en mi tiempo de muchachos, te digo que estaba súper pegado, ya vamos a contar eso, háblame, háblame del dueto, Fernando y Juan Carlos, porque yo no sé, tú tienes la, la, quizás la misma percepción que yo, pero ustedes también fueron los ídolos de una, de una generación, yo, yo, a un paso por tu casa, yo no sé, tiene que haber sido, en su momento, la, la canción más pegada en la radio, o sea, no hay nadie que no las cantara, todavía, a día de hoy, yo las sigo cantando. Es increíble, es increíble lo que está, lo que dice, esa fue una canción que definitivamente, conectó, con un colectivo, que hasta el sol de hoy, la, la llevan como en el, en el soundtrack de su vida, ¿sabes? Esa fue una canción que escribió Juan Carlos, a una novia que él tuvo, en aquel entonces, y que, y que describía, y describe perfectamente, lo que él hacía, cuando terminó con ella, en donde él pasaba por la casa, y cuando veía las luces apagadas, le recordaba. Fue como, como esa canción, de manera mágica, y maravillosa, fue conectando con la gente, y fíjate, o sea, Juan Carlos, me acuerdo, que a Juan Carlos, siempre le costó un poco más trabajo, que a mí, el desprenderse de las canciones, ¿sabes? y una de ellas, fue, a un paso por tu casa, que no, pero por nada, el mundo, quiso dársela a nadie, él decía, esta la tengo que grabar yo, la tenemos que grabar nosotros, Fernando, y bueno, y menos mal que, que lo hicimos así, porque de verdad, la gente todavía, lo, lo, lo aborda uno, en la calle, en distintas partes, inclusive, del mundo, y venezolanos, obviamente, la mayoría, que recuerdan esa canción, con un cariño increíble, y muy especial, no, y, y bueno, y hay otra canción, también, en lo personal, te digo que, del dueto, porque a un paso por tu casa, es espectacular, me gusta, pero hay una canción, que incluso fue soundtrack, de, de, de la novela, si no me equivoco, fue de Abigail, creo que fue de Abigail, si no me equivoco, ahorita, que fue con Fernando Carrillo, y Katherine Flop, creo que es el del dueto, incluso, en medio de la novela, ustedes salen cantando, muy jovencito, yo tengo, por ahí, un fragmento de ese video, no te quiero olvidar, bueno, te digo que, antes de conectarme contigo, la estaba escuchando, que hermosa canción, por, también, por el mensaje que trae, la letra es espectacular, yo, yo no sé, si tú has contado alguna vez, de dónde viene esa canción, cómo, cómo se da esa canción, a mí, en lo particular, me gustaría, porque, no he encontrado, yo me he visto, como 100 entrevistas que te han hecho, y todavía no he encontrado eso. Bueno, ¿sabes por qué? Porque esa canción no la escribí yo, esa canción la escribí Carlos también, no te quiero olvidar, también pertenece, a ese soundtrack, de, de sus historias de amor, es donde él, se desahoga a través de las canciones, de esa canción, así como, con un paso por tu casa, con esa, con no te quiero olvidar, y, y, por eso que, de repente, no me oyes mucho hablar de, de esas canciones, cuando me preguntan, como ahorita tú, pues yo respondo, lo que te estoy diciendo, pero, pero no es por otra cosa, y, y definitivamente, ¿qué te puedo decir, Juan Carlos? Y, y yo, logramos, como te digo, conectar, con un colectivo, transmitir, un mensaje, que muchos, de, de nuestra generación, sentimos, eh, y, y eso, lo, lo, lo acompaña, hasta, hasta el sol de hoy. Bueno, yo no sé si tú, de repente tienes esa, porque, Fernando Osorio se ha hecho tan famoso, o por escribir tantas canciones, por ser, ese puente, esa conexión entre los artistas, y nosotros que escuchamos esa música, pero yo no sé si tú eres consciente, que aún todavía, cualquier persona, que tenga noción musical, de los años 80, de los años 90, eres una referencia, ustedes fueron una referencia musical, para todos nosotros, lo recordamos bonito, seguimos escuchando sus canciones, seguimos, nos, nos siguen transmitiendo lo mismo, que nos transmitían, en aquella época, en aquella época mágica, la verdad es que, bueno, tengo que darte las gracias, por tantos momentos bonitos, que nos, que nos has, hecho sentir, y cuando, y ahora te voy a preguntar esto, cuando tú, por ejemplo, escuchas a un fanático, como yo, o escuchas, a cualquier fanático, hablar de, del dueto, hablar de tu carrera, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Pues, me siento muy, muy, muy feliz, muy feliz, de que, de que hayamos logrado, como te digo, conectar con ustedes, con la gente, con, con el público, y que, y que recuerden, nuestras canciones, con ese cariño, y con ese entusiasmo, porque las canciones, lo hacen a uno, sentirse, joven otra vez, lo hace, lo hace sentir a uno, no sé, vivo, por así decirlo, y, y esa es la magia que tienen las canciones, entonces, es muy hermoso, y, y el haber sido parte de un movimiento musical, tan importante, como el que se vivió en ese entonces, en Venezuela, nosotros, en aquel momento, éramos los peladitos del grupo, pues, porque estaban ya, Jordano, estaba, estaba, estaba Ilan, estaba Franco, el mismo Ricardo, que eran mayores que nosotros, nosotros estábamos ahí como que, en la, en la, en la cola de la, de ese, de ese cometa, porque, bueno, estaba Luz Marín, estaba Elisa Rego, eh, me acuerdo de, de Sergio Pérez, de Colina, de, en fin, eh, no, no quiero dejar a nadie por fuera, pero sí, o sea, Pedro Castillo, Pedro Castillo, Aditon, exactamente, y bueno, este, era algo, es algo que, que me da mucha alegría, y le doy gracias a Dios, por, por haberme permitido, eh, ser parte de todo eso, y de que la gente hoy, a pesar de que ha pasado el tiempo, todavía no recuerda, y, y guardan en sus playlists, esas canciones, ¿sabes? Eso es muy bonito, muy bonito. Además que, eh, nada más escuchar el nombre de Fernando Osorio, el dueto, Fernando y Juan Carlos, ya tú respiras, la Caracas bonita, la Venezuela bonita, la Venezuela mágica, solamente con escuchar, ya el nombre, sin escuchar las canciones, ya tú respiras, y tienes esa, tienes ese anhelo, de, de volver a, de volver a, a ese tiempo, de poder, ¿sabes? De poder transportarte, o sea, solamente con escuchar, los nombres de ustedes, ya nos transportamos, fíjate que, después, al, al, ya, al plano como solista, ahí viene la anécdota que te quería contar, tú grabas una canción, yo me imagino que la compusiste mucho antes, estando junto a ti, por ejemplo, claro, claro, es una canción que como solista, una canción como solista, a mí yo, cada vez que la puedo escuchar, bueno, no sé si la escucho todos los días, la verdad, pero es una canción que me, me marcó, me marcó como ser humano, porque era una canción que yo escuché, en la radio, en algún momento, y necesitaba dormir con ella, todos y cada uno de los días, y se convirtió en mi coro, en mi coro personal, wow, ¿cómo hiciste, para, primero, ya, tener que transportarte, de, de salir del dueto, para empezar a hacerlo solo, y tener esa virtud, de poder seguir conectando a la gente? Pues, qué bueno que me preguntas eso, para mí, en aquel momento, digamos, en haber terminado, esa etapa del dueto, con Juan Carlos, fue bastante difícil, de verdad, para mí fue como, como un divorcio, era como que, ¿por qué? O sea, no entendía muchas cosas, hoy en día, pues, descubro que, que así tenía que ser, y forma parte, de la evolución, de, de, de todo, pero, pero, pero sí, recuerdo que cuando, fui armando el repertorio, que al final, fue la música misma, la que me fue sanando, y me fue ayudando, a, a tener, a recuperar, seguridad, en mí mismo, inclusive, porque cuando se canta, con un dueto, en un dueto, o en un grupo, pero en este caso, en un dueto, pues, siempre está como que, no importa, porque lo que no hago yo, lo hace Juan Carlos, y tú te apoyas ahí, con el otro, entonces, cuando de repente, te encuentras, que tú solito, es el que tiene que aprenderse la canción, y tocarla, y saberla tocar, y defenderla, y, 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 y todo, y todo lo que implica, entonces, eso lo hace a uno crecer, y, y entonces, cuando fui reuniendo el repertorio, de lo que fue ese primer algo, pues, esta fue una de esas canciones que, con las que yo me sentía, y, definitivamente, cercano a, a, a eso, y, y fue lo que, por eso sería que, que, que la recuerdas, mira, esa canción dice así, dice así, dice, ya no puedo negar, lo que siento por ti, ni fingir más, no puedo, no quiero, seguir con este, secreto, hoy espero que pierda, tú y yo, estando junto a ti, voy a soñar, seguir, hasta la madrugada, eterna, para mí, para mí, oh, wow, wow, maestro, wow, mira, me, me remontaste, me remontaste a una época, tan, tan bonita de mi vida, cuando mi abuela, cuando mi abuela, me ponía esa canción, y yo, me quedaba dormido, entre sus brazos, que grande, que grande, wow, wow, wow te digo, mira, bueno aquí donde estoy, es la primera vez que se me aguan los ojos tengo 117 likes, pero es que esta canción para mí es especial porque me recuerda a mi abuela me recuerda, me recuerda tantas cosas bonitas, me recuerda me recuerda a la Venezuela mágica, la verdad es que yo no, lo que tú hiciste con esa canción conmigo la verdad que bueno, me transportó y te lo agradezco, te lo agradezco en el alma porque wow, has hecho tantas cosas bonitas por Venezuela y por la música que la gente no sabe ni siquiera, no tiene conocimiento realmente del gran músico y del gran ser humano que tú eres yo que he seguido tu carrera te lo transmito muy amable, muy amable, gracias gracias por decirme y después viene lo mejor Fer, porque bueno grabas varios discos como solista pero viene una época en que en que empiezas tú a escribir o sea, te concentras en escribir te dedicas a escribir solamente escribir y llega después finales de los 90 principios de los 2000 y llega y llega ese gran momento de poder ganar un Grammy como escritor y de la mano y de la mano o de la voz de la gran Celia Cruz correcto para que la gente pueda entender La Negra tiene tumbado es una canción de Fernando Osorio háblame un poco de eso Fer lo primero eso, ¿no? la canción y después cuando ganas el Grammy ¿qué sientes? o sea ¿cómo fue esa sensación? mira desde que me habían grabado la primera canción que te comenté ahorita fue en el año 84 se ganó el Grammy en el 2004 es decir que fueron 20 años de carrera para llegar a ese punto a ese momento y fue fue como una satisfacción pero grandísima enorme ¿me entiendes? porque sabemos que el Grammy es como el Oscar para los actores de Hollywood es como ese gran reconocimiento dado a la labor de uno y que además es dada por los mismos colegas músicos ¿sabes? por los mismos miembros de la academia que reconocen ese trabajo entonces para mí fue y seguirá siendo siempre un gran reconocimiento un gran honor de verdad bueno y el hecho de haber podido estar en ese en ese momento como quien dice pues con gente muy querida con mi hermano Eduardo que me acompañó que estuvo allí conmigo fue curioso porque en ese momento también yo estaba me estaba divorciando entonces fue fue increíble porque era la canción no fue el Grammy me lo gané no por La Negra Tiene Tombado sino por Ríe y Llora entonces cuando me lo gano era como que bueno ríe y llora Fer ¿entiendes? porque de eso tú mismo lo dices en la canción entonces era como por un lado reírme y celebrar lo que me estaba pasando pero por el otro lado llorar por todo lo que estaba ocurriendo también pero que bueno forma parte de la vida pues ¿no? y hay que vivirla y hay que echar para adelante como sea ¿sabes qué? tú sabes que una de las particularidades yo vi aproximadamente como 12 15 entrevistas durante los últimos días a mí me pasa algo yo empecé a conocerte a ti por tus canciones pero con el dueto de Fernando y Juan Carlos ya después lo que vino fue un añadido pero tú muy bien lo has explicado en muchas entrevistas que has dado que tus canciones son más famosas que tú entonces yo yo entré en ese dilema porque yo decía bueno él es famoso yo lo conozco pero directamente por él pero entonces vamos hay una delgada línea entre eso quiero que nos cuentes por qué por qué para ti tus canciones son más famosas que tú claro claro bueno es muy sencillo es muy sencillo mira yo como te digo yo aunque hay gente como tú y mucha gente que sabe lo que yo vengo haciendo quizás desde que comencé con Juan Carlos y demás y han venido siguiendo mi carrera y todo pues quizás para ellos les es familiar de que yo canto mis canciones y además me graban pero para el para el resto del público y una gran mayoría de pronto conocen mis canciones pero no saben quién soy yo y entonces hasta que hubo un día que yo reconocí me di cuenta de que sí de que definitivamente las canciones eran más famosas que yo y por lo general suele ser así no solamente en mi caso sino en el caso de la mayoría de los que escribimos siempre estamos como que en el crédito allá chiquitito debajo de todo y quien se lleva todos los créditos es quien las canta y quien las hace famosas y por eso es que lo digo y bueno en mis canciones les he dado la vuelta al mundo ellas conocen lugares que yo nunca he ido y cuando he ido por cuestiones de trabajo y digo que yo soy el autor de tal canción o de tal otra la gente reconoce automáticamente la canción pero no sabía que yo era quien estaba detrás de ella entonces es por eso que lo digo básicamente bueno fíjate para que vamos a poner en contexto a la gente yo te voy a ir normando artistas y tú vas a ir diciendo las canciones Karina sí Karina es desde mi ventana desde mi ventana que además es uno de sus grandes éxitos además sí o sea por ejemplo esa canción la escribí yo fíjate la escribí yo en México esa canción yo estaba en una canción en México y me acuerdo que me estaba bañando en un hotel X ahí y me asumí por la ventana y vi la ciudad se veía ahí todo el paseo de reformas y de ahí me vino la idea de la canción y vi esta canción y cuando salí de la ducha o algo la escribí ahí al cuarto y después se la di a Karina y Karina la grabó ah bueno y fíjate estuvo el éxito en lo que se convirtió desde mi ventana que además en un momento que Karina estaba en lo más alto sabes que yo me atrevo a decir que desde mi ventana pudiera ser la historia detrás de la ventana de la chica de Aún Paso Por Tu Casa pudiese ser ajá es una fantasía pudiese ser sí bueno sí sí podemos es que fácilmente es como podemos decir incluso que es la continuación una canción de la otra por lo menos de la historia sí sí fácilmente sí solo que desde mi ventana salió antes después salió a Un Paso Por Tu Casa es correcto exactamente pero claro la gente por ejemplo Karina estaba Karina estaba en el nivel más alto de su carrera cuando llega cuando ella graba desde mi ventana o sea que además ese plus ¿no? de ella estar en lo más alto correcto correcto muy muy importante muy importante pero vamos a seguir haciendo este juego unos minutos más tú vas a seguir mencionando artistas y tú vas a contestar claro Luis Fonsi aunque estés con él y lágrimas del mar wow dos clases de canciones Mark Anthony una que se llama Viviendo y la otra se llama este ay vale de qué depende de qué depende de qué depende yo te voy a nombrar un artista a la cual admiro mucho y yo tengo un video de ustedes cantando juntos un colombiano con un talento enorme será Santiago Cruz Santiago Cruz wow yo te quiero preguntar yo te quiero preguntar porque creo que son muy amigos ¿no? somos muy amigos claro que sí nos conocimos aquí en Miami estábamos en una reunión en Sony y él llegó allí o él estaba allí con un compañero y me lo presentó y entonces al terminar el meeting me dijo oye Fernando me gustaría que de pronto escribiéramos algo y le digo claro con mucho gusto yo me voy mañana me dice pero antes de irme me gustaría que tenías un tiempo en la mañana nos encontráramos le digo claro que sí le he hecho ir a casa y nos juntamos nos pusimos a conversar y de lo que a él le estaba pasando sentimentalmente en donde le habían alejado de la novia de aquel entonces porque no la familia no quería que estuviera con él y que no 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 y entonces le digo Fer y yo no sé qué va a pasar cuando regrese y entonces le digo ya tenemos la primera línea de la canción no sé qué va a pasar cuando regreses y de ahí subió la canción cuando regreses que después él la graba y se convierte en una de las canciones más importantes de su carrera de verdad muy chévere no y sabes que me encanta sabes que me encanta yo eso lo escucho yo tengo un video un video que se publicó de ustedes dos imagino no sé si en la casa de Santiago o en tu casa o en casa de alguien que se reunieron aquí en Miami en casa de los niños ajá exacto se reunieron y la cantaron la cantaron a dúo que espectacular te lo juro que salió mejor incluso que viéndolo él solo y digo es por la magia que vi entre ustedes la conexión que vi entre ustedes es como amigo claro que bueno si que bueno eso es muy lindo no se da mucho no se da mucho de que uno pueda tener ese acercamiento al artista y de poder compartir pero cuando sucede se disfruta mucho definitivamente que sí así es y finalmente fueron incluso cinco nominaciones al Grammy por diferentes trabajos tuviste uno también con Alejandra Guzmán mira ya he tenido ya ahorita en este momento tengo seis nominaciones en el Grammy seis nominaciones han habido seis nominaciones y la primera nominación que tuve fue como artista o cantautor por el álbum con palabras que yo hice en el año 2000 en donde me nominaron en la categoría mejor artista nuevo esa fue la primera primera vez que me nominaron después me nominaron con La Negra Tiene Tumbado después con Ríe Llora que fue cuando me gané el Grammy después me nominaron con una que escribí con Chacín para para Tecupay y luego me nominaron para otra que escribí también con Chacín que no la grabó Rey Ruiz y la última o la más reciente fue pero son seis ahorita ahorita se me va la otra pero son seis nominaciones bueno con Alejandra con Alejandra fue una fue una de las últimas con Alejandra no me he nominado pero hemos trabajado ¿no? en dos canciones en dos álbums diferentes que ella hizo sí pero en el que sí con quien sí trabajaste yo estaba viendo estaba chequeando y dije voy a ver qué canción es hay una canción que pusiste hace como 20 años o más y que en los últimos años la grabó Alejandro Fernández correcto es así ¿cuál es esa canción? porque yo andaba buscando y estaba dando con eso esa canción se llama No Pude es una canción que escribí como tú dices hace como 20 años por lo menos yo tengo 24 años viviendo aquí en los Estados Unidos en Miami y y fue como que déjame ver dice déjame ver uy se me va se me va la canción déjame ver no la tenía pensada no la tenía en el radar pero déjame que la busco aquí rapidito ajá ahí me están diciendo que con Fonseca hiciste algo también ¿no? con Fonseca hicimos un par de canciones una que se llama eh eh vale me puse aquí a buscarla la de la de la de pero sí con Fonseca hicimos una canción en su disco Conexiones y ahorita hay un paciente que hizo que se llama Agustín eh hicimos una que se llama Paso a Paso que la escribí con él la escribí con mi hija Maye y con un chico que se llama Fernando Belisario sí he escuchado algo he escuchado poco pero se habla muy bien de él oíste hay muy buenas referencias musicales a mí todo esto me gusta sobre todo porque estamos en una época Fer donde es escaso es muy escaso el buen paladar musical lamentablemente bueno ahorita hay muchas fusiones el romanticismo creo que cada día se está perdiendo y entonces lo que tú estás haciendo cobra mucho más valor porque es la poca ventana que nos queda sí sí de pronto esa manera de escribir las canciones y decir las cosas que se que se dicen hoy en día es diferente ha cambiado mucho sin embargo también veo que hay como una necesidad o una 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 curiosidad por parte de algunos artistas de volver y de retomar un poco ese romanticismo esa forma de hacer las canciones de antes pues no y de hecho ahorita hay un chico que se llama el Jane que era el cantante uno de los cantantes de Piso 21 que acaba de hacer una canción muy linda que habla de esto de los amores como antes y eso eso es una muestra quizás de eso que que está haciendo falta porque hay que balancear la 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 porque no puede ser todo un solo género tiene que haber diversidad diversidad de géneros para para bueno para poder como quien dice atender los gustos de tanto fíjate que bueno a mí me pasa a mí me pasa que yo miro atrás y yo soy muy todavía a día de hoy soy muy pegado con los 80 a pesar de que yo los 80 lo viví muy poco porque yo soy del 83 y muy poco pero me he abrazado a esa historia yo sigo escuchando a Adi tú sigo escuchando a Fernando Osorio Guillermo Dávila Karina yo no quiero yo no quiero despertar de esa época a pesar de que estamos en el año 2020 claro ¿por qué me pasa esto Ferry? yo creo que mucha gente se va a identificar conmigo porque hoy día lo que yo escucho no me complace no me motiva cuando lo comparo y cuando escucho mi playlist ochentero entonces es difícil es complicado para nosotros que nos encanta la música y personas como tú que componen con tanto sentimiento hacer ese balance que tú hablas y poder enamorarme de lo que hacen otros artistas hoy día es complicado sí es complicado es complicado pero forma parte de la misma evolución de la música ¿sabes? yo estaba viendo y recomiendo a los que nos están escuchando y a ti hay un documental ahorita de Sinatra muy bueno en Netflix y ahí se cuenta la historia del momento en que la música que él cantaba lo que él hacía y que le había funcionado por tanto tiempo de pronto sintió un frenazo cuando llegó Elvis Presley cuando llegó el rock y se empezó a meter y se empezó a imponer y que se creía que iba a ser algo pasajero y se quedó para siempre ¿me entiendes? y él tuvo que ver cómo se reinventaba trató de calar con lo que estaba sucediendo en aquel momento lo más elegante posible pero al final para al final decidir de que no tenía sentido sino ser fiel a lo que él había hecho siempre y defenderlo porque era su tribuna y qué manera de haberlo hecho ¿no? entonces yo creo que en el caso de nosotros y en el caso mío particular pretendo hacer un poco eso el hecho de que esté pasando lo que está pasando y que haya un movimiento nuevo musical pues perfecto eso forma parte de lo que está pasando allá afuera yo tengo que ser fiel a lo que yo soy no puedo pretender ser porque nosotros yo lo comparo así somos como superhéroes ¿no? entonces cada uno de los superhéroes tiene que seguir siendo el superhéroe que representa ¿no entiendes? yo no puedo pretender ahora de que porque está de moda uno entonces yo ahora voy a ser a usar los poderes del otro o a pretender ser lo que no soy yo tengo que tratar de o sea tengo que ser fiel a lo que yo quiero hacer ¿no entiendes? y y eso no quiere decir que puedas experimentar como parte de ese de ese juego a tratar de hacer algo que vaya en esa onda ¿me entiendes? que fue lo que hice con Fonseca con Fonseca hicimos un experimento tratando de encontrar ese ese punto medio entre el pop y lo y lo urbano y a él se le ocurrió invitar a 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 roja a cantar con él entonces para mí eso ya le da un distintivo porque a a a roja para nosotros los los hispanos representa un un ícono ¿me entiendes? la cantante líder de Mecano uno de los grupos más importantes en español de todos los tiempos creo yo y y el y que ella esté allí en su voz cantando un tema que yo escribí con con Fonseca es importante y eso le da una razón de ser ¿me entiendes? no no es que yo creo que para poder describir todas y cada una y digo describir porque cada canción tiene una descripción diferente tiene un sentimiento diferente y tiene una conexión diferente pasaríamos quizás no sé seis meses ver aquí pegados ¿no? pero hay dos puntos dos puntos y medio cosas que quiero desarrollar rápido en el tiempo que nos queda lo primero que quiero que me digas es que me hables de tu hija de Maye porque porque se ha abierto se ha abierto también en este campo y y yo espero yo soy de los que estoy esperando cualquier cosa que pueda sacar Maye por ahí para para que continúe quizás con ese sendero ¿verdad? que que ha dejado del legado que ha dejado su padre háblame un poco de ella pues mira Maye Maye es una artista espectacular de verdad es una artista que que fue descubriendo que podía hacer canciones poco a poco seguramente viéndome a mí indudablemente que ha tenido que ser una ha de ser haber sido una una influencia pero que que más allá de eso ella ha venido encontrando un sonido ha tratado de encontrarse a ella misma y está haciéndolo muy bien de verdad no es porque sea mi hija pero pero de verdad que está haciendo un trabajo impecable muy 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 bueno y que y que espero y deseo que que siga triunfando ella tiene la particularidad de que por haber llegado aquí muy chiquitita porque ella tenía dos años cuando llegamos acá y pero entonces el inglés para ella es como su su lengua principal aunque también habla el español perfecto y eso le ha permitido manejarse los dos universos y y de poder comunicar a través de la manera de ella de cantar pero de una manera increíble y lo curioso de Maye es que de las canciones que hasta ahora ha sacado la que más impacto ha tenido en el público del mundo es una canción que canta en español curiosamente que se llama tú que la escribimos juntos y con Fernando Berisario y Pat Howard y y que la gente ha conectado más allá de lo que está diciendo en español y está sucediendo ese ese efecto de boomerang que yo pienso que es que nosotros los latinos siempre consumimos la música en inglés sin necesariamente entender lo que estaban diciendo pero nos gustaban sus melodías su fonética de la manera como sonaba todo y no hablábamos ni papa de inglés quizás en aquel momento en la gran mayoría y ahora sucede al revés entonces las aquellas canciones en español que están llegando a un público anglo que oyen y les parece cool les parece exótico no sé y no les importa lo que estamos diciendo solamente lo que estamos comunicando con esa energía con esa energía así mismo es su Instagram es Maya to go para que todos empecemos a seguirla yo tengo que preguntarte por una frase una frase en particular las canciones son como los hijos que nacen crecen y se van es como cuando yo la primera vez que la escuché es como el sentimiento de un padre al ver un hijo marcharse y quizás eso es lo que tú sientes más allá de que con el tiempo te acostumbraste a escuchar tus canciones y hacer un éxito en la voz de otro artista yo te quiero preguntar el sentimiento que tiene eso para ti por esa misma frase que es una frase que acompaña el sentimiento de Fernando Osorio sí pues que es tal cual es verídico a veces cuando me preguntan cuál es tu canción preferida cuál es la canción que más realmente es difícil decirlo porque si bien uno puede cantar ciertas canciones más que otras no quiere decir que cada una de ellas son importantes son como hijos para uno ¿me entiendes? y hay algunas que nacen para 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 hacerlas que musicalizan un momento específico como hay otras que nacen y se convierten en embajadoras por así decirlo y van por el mundo entero llevando ese mensaje de amor a la gente de alivio de bálsamo y ellos tienen vida propia tienen vida propia total y absoluta nosotros simplemente lo que hacemos es que canalizamos esa energía a través de lo que de lo que estamos hablando de la música de la melodía de la de las palabras y se y se conectan con la gente con el alma de la gente inclusive llegan a tocar fibras completamente invisibles que no no son no son físicas son mucho más allá y que y que que eso es lo que las hace especiales eso es lo que las hace especiales bueno voy a enviarle un saludo a mucha gente que está conectada por allí en especial a mi amigo en lo personal Urbano Lugo gran lanzador ex lanzador de los leones del Caracas una gloria de nuestro béisbol de nuestro deporte mi amigo en lo personal le tengo un gran cariño un abrazo para él pero nos quedan nos quedan siete minutos de conversatorio yo quería que nos tocaras lo que tú quisieras de repente un poquito de algo que puedas que puedas regalarnos para después hacerte una última pregunta y poder terminar claro que sí con mucho gusto mira te voy a cantarte una canción que le escribí a Caracas y dice así mira yo yo no sé que tiene Caracas pero es mágica es que yo no sé que tiene Caracas pero es mágica es que ay se me va la letra es que y yo tengo mi esposa cerca para que me dicte la letra porque ella ella siempre es la que me la que me sopla son muchas son muchas muchas déjame ver si ya va si me acuerdo por favor yo no sé que tiene que pero es mágica es que tropiezo con lugares que a mis pesados han cambiado aunque siguen ahí los mismos paisajes los mismos pasajes secretos recuerdos que se quedaron ausentes del tiempo yo no sé qué tiene no sé pero cada vez que regreso me atrapa me abrazo me besa y me habla de amor tanta experiencia Caracas Caracas no me queda no me queda otra que dejar que tú hoy me consientas Caracas yo no sé qué pasa solo que me abrazas me besas y me hablas de amor con tanta experiencia yo no me quiero oír nunca más pero la vida es así Caracas no sé qué tienes Caracas 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 eso es wow wow hermano y sabes que para nosotros para todos nosotros que estamos fuera de nuestro país es una hermosa canción que la verdad nos da en el alma nos recuerda a la Caracas bonita a la Venezuela bonita y mi última pregunta iba referido o va referido a ese tema directamente simplemente cuando yo te menciono la palabra o te menciono a nuestra a nuestra gran esposa llamada Venezuela verdad y te menciono Caracas que me que me dice Fernando Solio bueno que que es un es 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 muy especial tan especial es que 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 no podemos arrancarnosla así como así y que uno la aprecia mucho más en la distancia y que a veces estando muy cerquita nos parece como tan normal como que casi que tan cotidiano que que no debería de ser y y eso es es así y quizás es es parte del aprendizaje en los que tenemos que emigrar en un momento dado y y nada y espero que 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 eso no se olvide nunca y que podamos volver muy pronto a a a tener una Caracas mejor que nunca mejor que nunca no te voy a decir que como antes ni mucho menos porque no ya nunca será como antes pero que la nueva o que la que o la que vaya a venir sea llena de más luz todavía y la podamos mejorar aún más amén bueno antes antes de despedirme quería quería decirte algo por ahí está un gran amigo alguien que es como un padre para mí en todo esto que estamos haciendo que es el gran Luis Ojo a quien le envío un abrazo estuve hablando con él un rato antes de conectarme acá él está haciendo más o menos lo que estoy haciendo yo pero bueno él está en Grandes Ligas yo estoy en triple A él es el Grandes Ligas se llama la estrella invitada a mí en lo particular me gustaría Fer si si puedes aceptar la invitación de Luis para estar en su programa también y compartir un live porque además Luis tiene una dinámica del cual nosotros hemos aprendido es de esos caballetes entonces el caballete de la música él es el caballete no solamente en el terreno de juego sino también en los live entonces me encantaría de verdad que pudieras compartir con Luis un live que sería épico espectacular entre dos de los más grandes uno en la música y uno en la pelota así que yo mismo te hago la invitación muchas gracias por favor dale la información que tú la tienes para que se comunique conmigo con nosotros y con mucho gusto lo coordinamos y lo hacemos y te quiero dar las gracias te quiero dar las gracias por tu invitación por esta oportunidad de poder conectar y de haber hablado y compartido todo lo que hemos compartido espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo no no para mí como te digo Fer un privilegio por tantas cosas primero porque eres un referente para mí segundo por la admiración que tengo por tu carrera tercero porque crecí escuchando tus canciones como te dije ese bonito regalo que me hiciste hoy nunca se me va a olvidar el hecho de que me hayas cantado estando junto a ti lo valoro muchísimo hoy voy a dormir con esa canción de nuevo para recordar todos esos bellos momentos y te lo agradezco en el arma Fer eres grande pero eres eres grande por tu música pero eres mucho más grande como persona y ser humano que Dios te siga bendiciendo mi hermano que te siga llenando con este don rico para que nos sigas transmitiendo esos sentimientos muy amable muchas gracias que tengas un lindo día una linda semana y bueno aquí estamos ok hermano cuídate mucho que me cuidas mañana vamos con Jorge Luis Chacín a esta misma hora un gran abrazo mi hermano por favor dale un gran abrazo que lo quiero mucho también con mucho gusto gran abrazo se te aprecia Fer gracias cuídate bye